Bueno, el tema que nos toca hoy tratar, estamos en vivo, es una edición especial nuestra, pero merece los titulares de todos los medios nacionales e internacionales, lo han manejado durante el día y se detectó el primer caso sospechoso de viruela mono en la Argentina. Esto titulaban los medios nacionales, como yo te decía, hoy nosotros lo conversábamos a la mañana, en Sunchales día por día, en la Ronda Vida, lo adelantábamos un poquitito, incluso cuando ya lo veíamos desde el otro lado del charco, como le llamamos generalmente. Por eso queríamos hablar con algún especialista, queríamos contarles a ustedes del otro lado cuáles eran las indicaciones que había, cuáles eran, si es realmente grave, qué tenemos que tener en cuenta, cómo lo podemos detectar, si realmente nos puede llegar hasta aquí, hasta Sunchales, o qué recomendaciones más que nada dar. Por eso estoy en contacto con el doctor Sebastián Isaurralde, que es médico, es neumonólogo y está a cargo de este sector en la clínica 10 de septiembre. Aquí alguien muy cercano a nosotros y que nos va a dar un pantallazo. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Mónica? Un saludo grande para toda tu audiencia y para tu explicación. Gracias, Sebastián. Bueno, estoy un poco intrigada, estoy un poco preocupada. Es un titular, como yo lo mencionaba recién, Sebastián, antes de presentarte, que se ha dado en todos los medios y que se habla ya desde el fin de semana sobre este tema. Por eso es que esta enfermedad, uno habla de viruela y nos retrotraemos a muchos años antes y a lo que hemos leído y nos asusta un poco, sobre todo cuando conocemos las mutaciones que ha tenido la otra gran epidemia que ha sido COVID, esto que nos ha maltratado tanto. Entonces, digo, bueno, charlemos con él, llevemos un poco de tranquilidad si podemos. Sí, cómo no. Mirá, en primera instancia te quiero contar que, en cuanto a lo que fue COVID, nosotros los médicos aprendimos mucho y fundamentalmente a ser muy cautos con lo que decimos porque son cosas que realmente todavía no conocemos demasiado. Pero lo que sí se conoce en cuanto a este virus, particularmente, es la parte histórica, así que te voy a hacer un pseudo resumen de esto, que empieza en 3.000 años antes de Cristo, los libros hablan de viruela en Egipto, por ejemplo, y en nuestro continente, en la época precolónica, los indios tuvieron mucho miedo a la viruela, que vino, por supuesto, importada por los barcos que venían desde España, y bueno, porque les producía estas deformidades, estos nódulos, estos granos, que traían en la cara incluso mucha deformidad y ellos no estaban acostumbrados. De hecho, en los libros de historia dicen que no hubo tanto daño o miedo infligido en los indígenas de nuestro continente en esa época, con las armas o las espadas, pero sí infundió mucho miedo el tema de la viruela. Por otra parte, en 1350 hubo una gran mortalidad, se murieron aproximadamente 4 millones y medio de personas por este tipo de virus, y en esa época imaginamos que ha sido un volumen de gente muy, muy alto. En lo que tiene que ver con la viruela que se está comentando en este momento, se le pone el nombre de viruela del mono, no porque sea el mono el que la transmite, en realidad el transmisor es un roedor, así que el mono viene solamente por una cuestión experimental, porque es donde se experimentan las enfermedades y las vacunas. de tal modo que estos casos, que vienen importados, por supuesto, el caso que se reportó acá en Argentina, tiene una llegada de hace 24 o 48 horas desde España, o sea que es netamente importado. Ya para hablar de la enfermedad en sí, me voy a referir exclusivamente a la viruela, que es la parte que nosotros podemos leer en los libros, ya que esta nueva todavía no está filiada en bibliografía. La viruela en sí es una enfermedad que se radicó en el 77, a nivel mundial, acá en el 80 se dejó de vacunar, de tal manera que se consideró erradicada, ¿no? Es una enfermedad que se transmite, es un virus, que se transmite por vía respiratoria, por las gotitas de flush, por estornudos, por contacto, por algo que ha tenido quizá las gotitas de flush, o estornudar o toser, contagien cuando uno agarra ese elemento. Pero también hay casos demostrados en la viruela anterior, no en esta, hago la aclaración porque lo que digo está basado en bibliografía referente a la viruela anterior, que es la que se conoció, no es. Se podía contagiar también con ropa, ropa de cama, y por piel incluso, también a nivel por transfusiones sanguíneas, o utilización de las mismas jeringas en el caso de adictos. Y en cuanto a esta viruela, se han reportado a nivel tanto europeo como africano, mayor incidencia en homosexuales, sobre todo hombres, por la transmisión a través de secreciones sexuales. En cuanto a la sintomatología, no dista mucho de la viruela anterior, comienza con fiebre elevada, por encima de 39, 40 grados, mucho dolor de cabeza o cefalea, dolor muscular o mialgias, y dolor de espalda. Se pueden agregar otros síntomas, pero bueno, a los fines prácticos, estos son los síntomas eje. Y como verán, no dista mucho de una gripe fuerte, o incluso el COVID, que nosotros tuvimos. Una vez contagiada, Sebastián, te consulto. Una vez contagiada la persona, sí, ya sabemos cómo se contagian, cuáles son las precauciones que hay que tener en tal caso, pero en caso de contagiarse una persona, ¿cuántos días se está incubando la enfermedad? ¿En cuántos días aparece? ¿En cuántos días aparece fiebre? La incubación es de dos a tres días previo al comienzo de la sintomatología. De hecho, en ese periodo también puede contagiar, hasta que aparecen los síntomas, que como eje principal ronda con una fiebre elevada, dolor de cabeza, dolor muscular y de espalda. Y posterior al comienzo de los síntomas, se agregan entre siete y diez días posteriores, donde el contagio merma después de la semana de comenzada la sintomatología. Bien, una vez comenzado el tránsito de la enfermedad, entonces son siete a diez días, en los cuales, ¿la fiebre de cuánto es? Alta, la fiebre siempre es alta, está por encima de 39,5. A diferencia, bueno, eso sirve para que la gente se quede tranquilo, porque estamos ingresando en el periodo invernal, y bueno, una gripe, incluso el COVID, no dan una fiebre tan elevada. La viruela en sí da una fiebre muy elevada, que supera los 39,5 grados, siempre está por encima de 40 grados. A diferencia de la gripe, o incluso COVID, repito, donde la fiebre no es tan elevada. En estos, esto que vos me decís, en caso de tener algunos niños, en caso de detectarse, que por lo que vos me decís, no debería llegar con, masivamente esto, los contagios no deberían ser masivos. No, no, no. Yo creo que los contagios no van a ser masivos, porque creo que estamos ya educados, en cuanto el COVID sirvió para educarnos, tanto sea como la distancia, el uso de barbijo, por supuesto, la limpieza de los utensilios personales, eso ayuda demasiado y previene, por supuesto, en el caso de tener cruce o contacto con algún infectado que esté en periodo de incubación y no sepa que puede contagiar, nosotros estaríamos evitando el contagio, ya sea por la limpieza de manos con alcohol, con la utilización de tapabocas y a la vez con la distancia, ¿no? Sebastián, te hago una consulta, porque bueno, mientras charlamos con vos, estamos viendo algunas imágenes, algunas fotos que rescatamos de internet, obviamente, imágenes que estamos pasando, y que queremos saber, estas ampollas infectadas, ¿cuánto demoran en irse? ¿Y hasta cuánto tiempo después de infectadas contagian? El virus se comporta en forma parecida o similar a lo que hace la varicela, cabe decir que comienzan con unas vesiculitas, es decir, unas ampollitas, que posteriormente se rompen en forma espontánea o por rascado, y se forma una cascarita, y posteriormente queda una ulcerita. Esa es la evolución, a grandes rasgos, por supuesto, de lo que sucede. Esto suele durar entre 7 y 10 días, por supuesto que cada una de estas pequeñas etapas tiene una duración diferente, aparece como una vesícula, que es una ampollita, con líquido, que produce picazón, sobre todo, entonces uno se rasca y la revienta, o se revientan solas con el friccionar de la ropa. Eso hace que se forme una cascarita, y posteriormente una pápula, y después una úlcera. Esa es la evolución en el tiempo que lleva. En cuanto a lo que me preguntabas del contagio de estas lesiones, pueden contagiar, sí, en el periodo, sobre todo, de vesícula, donde tienen el líquido. Bueno, te cuento así a título informativo e histórico, que la vacuna que salió para la viruela hace años ya, porque era un médico que lo que hizo fue, con una jeringa, extraer el líquido de las ampollas de vacunos, y de eso inyectaba en pequeñas dosis a pacientes para prevenirlo. Así nació la vacuna, en realidad, la vacuna de la viruela anterior, no de esta. Te cuento de lo que yo sé que he leído de lo anterior. De esto todavía no hay nada para leer en bibliografía. Esto no tenemos nada para leer y no mucho para informarnos, así que lo único que podemos hacer es recomendar, es tener cuidado, es estar muy atentos a cada síntoma que aparezca. Me parece que vamos a ir por ese lado, ¿verdad? Sí, 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 tal cual. La idea es que la gente, en primer lugar, bajar la ansiedad y el nivel de estrés en la gente, porque salimos de, no salimos todavía, ¿no?, pero estamos, digamos, saliendo de lo de COVID, no queremos que la gente vuelva a tener un brote de ansiedad en cuanto a esta patología en particular. Así que lo que hay que tener en cuenta es que en la clínica 10 de septiembre hay médicos que están al día y tienen mucho contacto con la bibliografía y están actualizados, ya sea el doctor Conrado Bocco, Marcela Sechi y demás en la clínica 10 de septiembre tiene buenos profesionales que están a la vanguardia en cuanto a esto, así que ante la menor duda pueden consultar. Exactamente, Sebastián, iba a consultarte, iba a ir por ese lado justamente porque la realidad es que tenemos poca información y tenemos mucho susto porque venimos muy castigados con esto de COVID. Y el COVID, como sé que sos un referente en la clínica 10 de septiembre, justamente te tengo que preguntar, si bien no ha pasado, estamos, bueno, en principio en Sunchales sabemos que estamos preparados para contener a los pacientes, pero ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuál es tu recomendación con la gente, el consejo? ¿Porque el COVID no ha terminado? No, la pandemia no se levantó, seguimos en pandemia. Y en cuanto al COVID particularmente siguen habiendo cepas que van apareciendo, por suerte son de menor daño y a la vez se está viendo que la vacunación está haciendo su efecto, ¿no? Pero, insisto en lo mismo, tanto sea para la viruela como para el COVID, el distanciamiento, si se puede, ahora venimos para el invierno, o sea que es un poco más engorroso, pero si se puede, siempre tener una ventilación cruzada, abrir una ventana de un lado, un poquito la puerta, cosa que circule el aire. Eso sumado a la limpieza de los objetos personales, el alcohol, el tapabocas en cuanto al COVID en sí, tiene que ser un tapabocas especial para que nosotros, se denomina N95, nosotros usamos, pero en el ámbito profesional, no en el ámbito público, ¿no? El Santa Fe particularmente, a diferencia de Córdoba, ya tomó la decisión de que el tapabocas en ambientes abiertos sea opcional. Córdoba todavía mantiene un poquito más estricto el uso del tapabocas, pero en el caso particular de la viruela esta que estamos teniendo actualmente, esas mismas medidas van a ser súper útiles para nosotros en cuanto al contagio, y bueno, por el momento iremos estando atentos a toda información nueva que nos vayan alcanzando desde otros puntos del hemisferio, que tienen ya denunciadas una cantidad muy superior a la nuestra. Sin duda, Sebastián, bueno, en principio agradecerte el tiempo que nos has dedicado a esta hora para llevarle un poco de tranquilidad, para llevarle a la gente justamente las formas en cómo deben cuidarse, y me refiero a cuanto a COVID refiere justamente, me parece que también nos ha enseñado a esto, el distanciamiento, el barbijo, que no solamente son referentes de COVID, que hoy nos pueden salvar o podemos prevenir con esto de otras enfermedades. Exacto, exacto, tal cual, coincido plenamente con vos, yo creo que nos va a servir. Muchas gracias por el contacto. No, por favor, a tu disposición, un abrazo grande y saludo a la audiencia. Bueno, gracias. Bueno, así pasaba, en esta edición especial, en este ratito que te dedicábamos a vos a través de nuestra fanpage, a través de Sunchares día por día, porque se ha detectado el primer caso sospechoso de viruela mono en el país, se ha confirmado este caso y queríamos contarte qué medidas tomar, qué síntomas pueden tener, a dónde dirigirte y sobre todo trasladarte esto, estamos preparados.